Hola, mi amor. Hola, amigos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pasionada, of course, en Twitter. Y bienvenidos a mi canal en YouTube. Para todo aquello de mi vida trans, preguntas del tema de género, preguntas que tengan ustedes de la vida trans y las cosas que suceden cuando vives una vida LGBT. En este show me encanta responder preguntas de todo lo que hay en los comentarios, así que dejen, expliquen, pregunten, digan, hablen, cualquier cosa, que sea lo que sea, yo les respondo. Mucha gente me ha preguntado que les hable acerca de la chica danesa. No confundir con la chica danesa, por un ch. Esta peli de íntula de trans que de hecho ya sabía que venía hace mucho tiempo porque se habló acerca de Eddie Redmayne presentándose como un personaje trans para la peli y hasta lo había mencionado en algunos otros videos. La gente bonita con la distribuida de la chica danesa, de hecho, me invitó varias veces a que fuera a verla y no tuve chance porque estuve viajando en el momento, entonces la vi después en cine como todo el mundo, que está bien. De cierto modo, fue una experiencia que me abrió una cantidad de los ojos. Para los que no saben, yo en Baja una Roca es la historia de Lili Elbe, que es una pintora trans, quien fue la primera persona que se sometió a una cirugía a resignación sexual. O sea, básicamente es la persona que se operó los genitales, la primera en hacerse la jarocha. De hecho, no sucedió hace tanto tiempo. Bueno, digo, en modos históricos, es una historia que sucede hacia 1930, lo cual quiere decir que ni siquiera han pasado 100 años desde este evento. Acerca de mi opinión con la peli, voy a arrancar por acá. Es una peli linda, buena, desinformada del tema trans. La volvería a ver. Sí, se la recomendaría a mis amigos. Sí, yo creo que de hecho es una peli que es mejor que exista a que no exista, pero ya voy con eso. En lo personal, es una peli que me hizo llorar una cantidad absurda. No podía ver algunas escenas, recordaba todo, revivía todo, sentí mi vida trans a través de la vida de Lili Elbe. Y además está contada de un modo relativamente rudo para la gente trans, porque la peli de cierto modo invita a burlarse del machismo detrás de lo que hay en las transiciones M2F, no de hombre a mujer. Muchas veces tenemos estos momentos donde el director, yo creo que con conciencia plena, está tratando de hacernos reír de que no le quedan los zapatos y de que está haciéndose pasar por mujer, que es una situación muy cruel, porque cuando tú vives la vida trans, de cierto modo, nunca dices yo no me estoy haciendo pasar por nadie. Está rudo que tanto la audiencia se esté riendo todo el tiempo como la historia en sí, como la están contando. Pero lo que fue lo que me tocó el corazón, ya que había una cantidad de spoilers. Y si no la han visto de verdad, veanla. La peli de cierto modo trata mucho con un tema que lo he pensado muchas veces, donde esta persona prefiere morir feliz en vez de vivir una vida infeliz. Como es algo que lleva a mi transición y que me ha tocado enfrentar y vivir y tocar. Es gran parte de quien soy. Así que entiendo perfectamente por qué Lili al final pasa por su cirugía y muere feliz. Y sientes tú que dices tuvo un momento pleno en su vida. En vez de tener un tramo inmenso de desalegrías y sufrir, es decir, ahora yo nunca voy a poder transicionar y demás. Que les digo algo, conozco gente así. Toda su vida ha estado atrapado en un tren de responsabilidades y de momentos complejos y de cierto modo hay que lidiar con eso. Es rudo, pero hay mucha gente que vive así y hay que entender que no todos hacemos lo que nos place, de cierto modo, supongo. Pero entonces justo lo feo de la peli es que nunca te comunican ese verdadero sentir trans de siempre sentí que fuera así. De cierto modo parte de mi entender la muerte en la peli es que Lili trae todo este peso de no puedo transicionar y al final encuentro cómo y así sea lo último que hago, lo voy a hacer y me va a ser feliz. Pero en la peli, de cierto modo, te muestro una persona que es muy funcional como hombre sin género y de repente dice claro, la magia es que ahora seré mujer para rematar el detonante del hechizo. Es que toca ropa, se viste como si acaso fuera las prendas mágicas que cuando se las pone, entonces de repente transicionaré. La peli es heteronormada, está hecha alrededor de una pareja que se escandalizaría en caso de que no fuera una pareja lesbiana, que además apenas transición a esta persona inmediatamente le llama la atención en los chicos, pero de cierto modo lo rudo de la peli es que no se trata acerca de la transición de Lili, sino se trata del sufrir de la gente alrededor. Me choca, me caga de modos muy profundos y no es tan trama la vida trans. Aquí tienes una persona que por fin está gozando sus alegrías, pero se trata de como todos pánicos y lo digo no solo por mi vida trans, sino porque los críticos que escucha hablar de la película a cada rato salen con qué ruda de ser la vida de esta mujer, ver que su esposo se vuelve su esposa. Y es como un poquito la imagen que está vendiendo de que es ser una persona trans. Me salta mucho que la película tenga un personaje gay para un rol trans y no lo digo por el tema de actuación. La verdad es que si todas las personas que actúan los roles que llevan tuvieran que ser de la raza o tuvieran que ser del crecimiento, pues evidentemente no habría actuación que hacer. Me salta porque no es que estemos viendo una cantidad de gente trans haciendo roles de personas cisgénero. La verdad es que las oportunidades para la gente trans en Hollywood son así chiquitas. Y la única, la única película que tiene con temas trans. Ah, pero ahí ponemos una persona cisgénero, un hombre. ¿Qué pasa? No hay gente trans, actrices o actores. Otra de las cosas que vamos a toda la película es que los chicos trans la odiaron del total, porque de cierto modo ejemplificó que ser trans es ser una suerte de freak y heteronormaliza toda la situación masculina, donde el verdadero problema es que nos están dando una película de época, pero es que es el único referente trans que mucha gente ha visto, que la peli de por sí se para, se mantiene sola y tiene sus dotes y sus bienes y sus cosas bellas. Pero en últimas es el único gran referente de lo trans, sobre todo si va a pasar por los Oscars y lo que le está comunicando a la gente son los valores de lo trans de 1930. Piensen ustedes que en esa época las mujeres no podían votar. Ahora no todo es feo. Hay una cantidad de cosas muy lindas de la peli. Siento yo que lo más importante para mencionar es el ritmo, donde así como decía yo que el director da estos espacios para que la gente se ría del punto misógino de un hombre poniéndose ropa femenina. Luego te cierra con un dramón fuertísimo. De cierto modo, es el director diciendo te reías, no? Te veo justo el tema de un protagonista que no fuera trans. Si la peli se trata de los momentos tempranos de transición de esta persona, la verdad es que está bien que sea una persona de índole masculina. Dejando eso de lado, creo que todavía hace falta por lo menos un pequeño espacio para notificar que hay más gente trans. O sea, lo dijo en entrevistas y no sé, contratamos gente trans y más, pero no te lo hacen saber durante la peli, porque no ni el caso en eso, lo especial de la peli es que cicla por todos los dramas trans, literal. Todas las cosas que tú te quejas cuando estás comenzando la transición, como que las golpea. No es que las caderas esto, es que los boobs aquello, es que la ropa tal, es que me sentí como una persona diferente, es que los hombres aquello, es que las mujeres aquello. Parecía como si tuviera una lista de todas las quejas que escuchamos a todas las personas trans decir en Facebook y en Twitter y en YouTube y literal, manda así como palomillando. Ok, ¿sufrió porque no consiguió hombres? Sí, ¿sufrió porque consiguió un hombre homosexual que resulta que después no quiere estar con mujeres? Sí, ¿sufrió porque no sabe caminar bien en tacones? Sí, somos una bola de estereotipadas igual. Digo, para mí el punto más importante aquí de todos modos es que es una peli que visibiliza lo trans. Me parece fenomenal. Yo siento que es una peli que definitivamente debe existir. Me hace muy triste que la peli sea hecha a medias, pero es mejor tener peli a medias que no tener la del total. Y espero que esto impulsa a que se hagan más historias trans y que la gente cuente más cosas trans y sobre todo que se le den más oportunidades a la gente trans. Y eso es mis pensares de la chica danesa. Aquí les dejo un par de imágenes para que vean cómo era realmente Lili y Alvin en su momento y entiendan un poco el porqué de la historia, porque también seamos honestos. Eddie Redmayne es una chica muy guapa. No es que esté diciendo nada, no, nada. Esto es trans normado. No, 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 no. No más para cerrar, les dejo esta preocupación. El año pasado Eddie Redmayne ganó un Oscar por ser un físico. Y este año es posible que gane un Oscar por ser una persona trans. Ahora yo soy física y trans y estamos en claro que esos son papeles que se le están dando por esta situación de ay, qué difícil que es ser físico con problemas o ser persona trans y lo pudo actuar. Eddie, te reto que hagas una mujer trans física, que haga videos en YouTube para un canal que se llama Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana en Twitter. Dejen aquí los comentarios que les pareció la peli. Vayan a verla, lleven a sus amigos, lleven a sus tíos, que se enteren de lo trans. Así sean las malas y con mala información, pero por lo menos que sepan que hay cosas trans ahí y que entiendan que lo trans no es. Ya va a salir con todos los hombres y los va a violar en el baño. Los quiero.